Y, bueno, lo escuchamos, el análisis que han hecho desde el cuerpo técnico de lo que han sido los primeros tres partidos en el Mundial de Rolés Hockey en Italia. Terminamos la primera fase del Mundial, logramos clasificar en el primer puesto, realmente los chicos han tenido un rendimiento muy alto, el primer partido con Eslovaquia, un rival realmente muy muy duro, con mucha historia, la verdad que fue una victoria histórica, jugando realmente muy muy bien. Después tuvimos un partido con Australia, en el cual se dio el juego muy friccionado y muy físico, pero que también pudimos imponernos en el juego y ganarlo con autoridad. Y este último partido con Brasil, que lo más complicado era siempre que se trata de un clásico, y un clásico es un poco un partido especial para todos, y a veces hay situaciones que se emparejan, pero la verdad que logramos poder tener una supremacía en el juego muy 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 importante, con muchas llegadas, con una buena rotación, y bueno, eso hizo de que el resultado final del 7 a 1 haya sido muy muy bueno. La verdad que estamos muy bien, el grupo está muy bien, ahora quedan horas de descanso y de recuperación importantes, porque el día de mañana tenemos dos partidos seguramente, y analizar con Julio lo que es el primer rival, que es Suecia, que nos toca mañana a la mañana, un partido también duro, de los que pelean arriba y con mucha traición, pero que ya lo hemos observado, lo hemos filmado y lo estamos escauteando, así que lo único que nos resta ahora es terminar de idear el plan táctico del juego para poder llevarlo a cabo con los chicos y explayarlo en la charla. Pero la verdad que hasta el momento el resultado es sumamente positivo, de todas maneras para nosotros es una situación que estamos manejando y llevando partido a partido, es un torneo muy largo, en el cual uno no se puede relajar, todos los partidos son sumamente duros, y bueno, ahora estamos focalizados en el próximo, que es Suecia, y que es el que nos puede dar un paso importante a acercarnos a un gran objetivo, que sería poder volver al Pulá, y estar entre los ocho mejores equipos del mundo. Pero la verdad que el juego, el desarrollo del juego en general, ha sido muy positivo, y bueno, esperemos poder seguir por esa senda.